Como dijo el compas Asiel, se viene un bingo, como no Márgale, compa Omar Hasta el 4-4-3, como no El del 4-4-3 4-4-3 es la área que me vio crecer Hasta los 20 años de edad ya no me volvieron a ver San Diego, California fue donde yo brinqué A sacar los billetes al norte me pelé Un dragón doble turbo me miran ruletear Voy para Las Vegas con mi familia a festejar Mi esposa y mis hijos vieran como los adoro Aunque no me hable con mis hermanos saben que tiene mi apoyo De mi carnal Manuel casi no sé mucho de él Aunque no me llame siempre me acuerdo de él Mis jefes están en el cielo, sé que me están mirando No saben cuántas ganas tengo de volver a mirarlos Sé que soy humilde, no tengo nada que presumir Mis familias ni todos la caguen porque se me van a arrepentir Me despido Chávez es mi apellido Desde la Puente California Borracho de la Cruz, cómo no Confesí con mi Todd Escárido de la Cruz, cómo no escuchan Don Blanco endario María María Árneal rain Paso ¡Gracias!